pero en vivo de esta noche ahora yo lo voy a ver también la única que la defiende a usted soy yo te tienen tema yo nunca te he acabado mira tú siempre me acabas oye algo oye algo vital está vuelta loca está vuelta loca contigo y te defiende más que tu mamá oye ella defiende más que los hijos de ella ella te defiende a ti oíte esta es la vuelta vital entonces tú agarras le vas a seguir en instagram para que ella se sienta bajo y a mí nunca te acabaré si lo haces y el colaborador donde está está haciendo negocio ya dentro ahí cerrando un negocio y el número uno de regalo youtube un día lo de regalo lo de regalo lo de regalo lo de regalo mira me nos vemos ahora que vamos en vivo saludos a Yailin Hola amor, un placer. Hola, hola, hola. Oye, el jabón íntimo, ya tú sabes, de la flor. Vitaly, consiga el tuyo. De la flor, la flor, mándalo para acá. ¿Viene un jabón íntimo? Sí, ya, claro, se llama la flor. ¿Verdad? Para tu copo. Para mi culo también, para la raja de la targa. Mándamelo, mándamelo. Sandy, viene un jabón íntimo, te está mandando el tuyo. Dura, 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 dura. ¿Qué tú vas a hacer con ese jabón íntimo? ¿El jabón íntimo? Sí. Tengo que tener uno más para hacer el juguete con él. ¿Verdad? Adiós, bye. Nos vemos en vivo ahora, señores. Chau. 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 ¡Gracias!